CINNASTA Señores y señoras venideros acá en CINNASTA ¿Cómo estamos muchachos? Bien, tremendo ¿Cómo va con el tiempo del baterista? ¿Pasa siempre eso con el baterista? Todo el tiempo No, no seas porra, no, baterista defendete boludo Porque le cuento a la gente, empezó a marcar el tiempo y ¿qué pasó? ¿Qué era lo que tenías vos? La bolude que tenías vos Harry ahí en el coso Escuchame, claro, que marca el tiempo eso ¿Qué haces? Tengo el metrón opuesto, pero bueno Me fui a la mierda, qué sé No, Harry hacía lo mismo, paramos como 5 temas con Harry O no Harry, contame un poco de eso No sé, no escuché lo que dijiste Acá el señor Bajista Suena bien eso, eh Al final Olvidate boludo, si no Esto me sonó a mi muy raro, boludo Yo quiero que vos veas, antes que nada, las florcitas Muy decorativo, muy bonito Hay que tener mucho huevo A ver es el huevo, a ver es el huevo Hay huevo, coser hay huevo Y del otro lado una mariposa Ah, mirá, no había notado Más todavía, más huevo hay que tener Es homo sexual Y esta viajó a Lanús Estuvo en Kiev, se estuvo en Capital Y en ningún lado me dijeron nada Acá sí, te atreves a decir No, 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 pará No salí de este estudio con vida, eh Perdón, es muy bonita, muy decorativa Una guitarra hippie y bohemia Todo tiene un porqué Entendés porqué las flores, por ejemplo Pará, ¿como? Tiene cuatro hermanas, viste Entonces las cuatro, cada una representa una flor Y la mariposa representa al baterista naval Es que no es trolo, boludo Claro, escuchá ¿Vos tenés alguna florcita, algo? ¿Tenés alguna florcita, algo? ¿Cómo será, no, no? Son igual... Y si tenés con vida... ¡¡¡¡¡¡La sounding silla! B konuşa! misunderstanding No, yo nunca, no compré mal Un saludo a mi mamá que me está escuchando y a mi abuela Rosa Un saludo, por eso Ah, Rosa, ¿Ves? Puede ser la flor por Rosa Tenías razón ¿Hace cuántos están he venideros por las calles del mundo? Y hace bastante Que lo empezamos a tomar como un trabajo 2 años que será pero hace rato que veníamos Estaban como cambiando las pelotas y tocando, serán 5 años. 5 años, 5 años con la misma agrupación o fueron cambiando? No, fueron cambiando. Fueron cambiando. ¿A quién rajaron? ¿O quién rajó a quién? No, se rajan solos. Se rajan solos. Se rajan solos. Se van si que lo eche. Él estaba primero. Primero. Él estaba primero. Yo mirá. Ustedes dos primero. Vinieron ellos dos después. No. Cualquiera, tío. Fue escolar. En realidad, y después se tomó en serio y vino el muchacho acá a la bajista. Hola bajista, ¿cómo le va? Bien. Es como largo. No, ¿por qué largo? Porque habla poco. No, no, ni habla. Che, ¿y tienen disco o tienen...? Tenemos un disco, Bon Voyage. Bon Voyage. ¿Qué quiere decir? Buen viaje. Buen viaje. Bueno, ¿qué querés? Bon Voyage. Me sonaba conocido. Harry. ¿De dónde lo conocerás, Harry? En largas noches de rock and roll. ¿De dónde no, papá? ¿De dónde no? No, no. No vamos con 20 milagres de ostrabas y todas esas cosas porque si no, no prendemos fuego. No, no, no. Caes una volteada con él si lo conoces mucho, eh. Cagaste, boludo. ¿Hace cuánto está el disco? Y hace... Lo publicamos en internet hace un año. Un año. Y tiene un laburo de 5 años. Más o menos el que estamos lavando, más o menos. Sí. ¿Y están laburando con ese disco ahora o no están haciendo disco ahora? Costó pero salió. Costó pero salió, digo. Costó pero salió, viste que las mezclas se abandonan. Pero nunca le terminamos contra la vuelta y dijimos, bueno, listo, lo terminamos acá. Quedó el audio así como se quedó porque lo producimos nosotros mismos. Y eso es lo mejor, si no te agarra un ACV, boludo. Si no te agarra un ACV, boludo, dijiste. Y desde el año pasado de que lo presentamos empezamos a tocar ese disco y a repartirlo por donde sea que nos llamen para tocar, vamos y tocamos. ¿Dónde estuvieron tocando? Y... Pará, aguanta, eh. Ahí está. Hace un calor boludo. Sí, es increíble. El año pasado metimos un festival, un par de shows en Quilmes y este año ya arrancamos Capital. Maquena, estuvimos en Niceto, estuvimos en Lanús, estuvimos en... Tiene arrancamos un festival de una radio acá cercana, vecina, en Clutucumán. La verdad que eso estuvo buenísimo. Y ahora tenemos un par de invitaciones para el año que viene ya de volver a Capital. ¿Está bien? ¿Cierran el año acá? Estamos cerrando el año con ustedes. Muy bien, ¿ves? ¿Viste? Siempre o desvirgamos o... Somos los últimos. ¿Tienes alguna preguntita para los muchachos? Te dejé un montón de espacio para que puedas preguntar lo que quieras. No vamos a preguntar la pelotudez y lo tomas en el serio. Por favor, te pido. Sí, se la voy a preguntar. No, bueno, él habló hace un ratito de que hace un tiempito están tomando las cosas en serio, como un trabajo. Y lo hizo. ¡La puta madre! ¿Qué visión tienen de poder lograrlo? Que es complicado, más que nada, en este país. La cuestión, ¿no? De poder trabajar de la música. Ustedes, por su cuenta, trabajan, tienen laburo paralelo, dan clases. Entonces, ¿cómo es que llevan adelante esto? Porque la música, la guitarrita, todo, las cuestiones, ¿no? Cuenten a la gente cómo... Porque está bueno saber, la interna de una banda, cómo se mantiene, cómo la calidad de la música también viene por la calidad del instrumento, ¿no? Todo lleva... ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, es todo como un círculo vicioso. Nosotros, más o menos, hace dos años decidimos tomarlo como un trabajo y dedicarle horas de estudio y horas de ensayo. Y cuando no se ensayaba, cada uno en su casa tiene que hacer los deberes y saber qué tiene que tocar, en qué forma lo tiene que tocar y empezar a analizar un poco más las canciones y demás. Obviamente que todos laburamos, todos tenemos otro compromiso. Acá con Emma, por suerte, trabajamos en casas de instrumentos musicales. Mirá qué bueno. Estamos todo el tiempo rodeados de música, José trabaja en un estudio de grabación laburando y hoy nos falta Emanuel, el otro guitarrista, que también estudia producción musical y es productor, está grabando el disco de otra banda y demás, entonces hoy se ausenta por eso, pero cada uno le mete muchas, muchas horas a su instrumento y después se ensambla en cada ensayo, ¿no? Mirá qué jugo sacó tu pregunta. Viste, vos me volvías. No, no te quiero. A ver otra opinión ahí, el pilar. No, el bajista, el bajista, el bajista porque no habla, el bajista. Vos querés molestar a la gente. Volvés a preguntarle. No querés hablar. No querés hablar. Y el batero... ¿Por qué no quiere hablar? Nunca habla en los shows en ningún lado, no le gusta hablar. No le gusta hablar. ¿Sos tímido por tímido nada más? Porque capaz podés decir algo que impacta a una mujer que está ahí abajo en el escenario y se te puede tirar encima después y te podés, ¿entendés? ¿De qué labura? Ferretero. Ferretero. Ah, con razón no habla mucho. Te piden el pituto. No me rompas las pelotas. Estás rompiendo las pelotas. Bueno, entonces la va a contestar acá. ¿Tienes el cosito? No sé, ya me olvidé, boludo. ¿Qué pregunta? No, es que ya está. Ya está, ya está. No, si lo tomabas en serio, ¿de dónde sacabas la guita para comprarte buena guitarra? ¿Por qué tiene la florcita de aquel chavos y tiene cara...? ¿Entendés? No, el sombrero y la florcita combinan con la remera, no. Esas son las preguntas. ¿Cómo...? ¿El sombrero y la florcita combinan con todo? Sí, combina, ¿ves? ¿Viste? ¿Viste cómo sabe? Tiene la misma onda. ¿Cómo? Gastón, Gastón. Mirá, mirá, vos calate de esta onda. Mirá qué es esto, boludo. Cortado el idiome encima al pedo, porque cuando usás cinturón al pedo se me cae igual. Mirá, y mirá esto, eh. Mirá, boludo, si estás a punto de quedar desnudo. Mirá, boludo, si estás a punto de quedar desnudo. Mirá, boludo, si estás a punto de quedar desnudo. ¿Qué, gastón? Pero el pantalón sigue arriba. Sí, no. Me iba a poner en cuero. Me iba, pero no. Me preguntan, ¿qué pasa si me pongo en cuero? No sé. Me preguntan a los pibes. No, boludo, tengo calor, ¿qué querés, eh? Bueno. Tocá el tambor. Ahora en el verano, ¿van a descansar? ¿Van a seguir laburando? ¿Cómo van a...? ¿Qué van a hacer? Eso mismo me lo viene diciendo hace cinco o seis años. Vamos a descansar este verano. Eso es bueno. Es vago, eh. Es vago. Es vago. Eso es muy bueno, eh. Algún tipo responsable de ustedes. Muy responsable. Cumplimos año en febrero. Siempre tocamos para nuestro cumpleaños. Siempre estamos organizando cosas. ¿Cuándo tocamos para nuestro cumpleaños? El año pasado. El anterior también. El anterior no te lo acordás porque terminaste... ¿Y cuándo cumpleaños? El muchacho cinco de febrero. Cinco de febrero. Sí, y el siete. ¿Y el siete? Sí, el siete. Ah, bueno. O sea que el cinco cae martes, el jueves ya están haciendo de vuelta yo. Ahora no vamos a tener la sopa. Trabajamos en el mismo lugar. Ah, no. ¿Dónde trabajan? En una casa de música. Ahí está. ¿Ferreteros también? ¿De música? Ex-ferreteros. ¿Están de acuerdo con el baterista? Sí. Lo vi con mucho poder el baterista. Muy buen baterista. Tiene mucha garra. Ok. Bien baterista. Nunca se le acaba la nafta. ¿Eh? Nunca se le acaba la nafta. Mira, Harry. Gente, podemos encontrar gente diferente a vos. ¿Sí? Este programa se llama Sin Nasta por Harry. No sé si sabías. Somos muy exigentes con el sonido. Somos una banda muy exigente con el sonido. No nos perdonamos lo normal. Nos criticamos mucho después de cada show. Cada cosa que tenemos que mejorar. Volviendo a la pregunta anterior. En tomarlo como un trabajo. En cada show siempre nos gusta como encontrar el defecto para ver que se puede ir mejorando. Somos muy, muy exigentes con el sonido. Vale aclarar. Fuerte aplauso para el sonidista que tenemos. Fuerte aplauso para el pelado Daniel Delgado. Con mucha pasión. Ah, para Daniel. Y con mucha garra. Que no pasa siempre. A veces te encuentras con gente que... Va, va. Toquen. ¿Con qué se encontraron en un show? Hacen musiquita. ¿Te escuchás, tío? Sí. No. ¿Cómo salió? ¿Cómo está saliendo la guitarra? Sí. Todos estudiamos sonido. Todos estamos en algo relacionado. Y nos pasó. Estar en lugares. Claro. El lugar es bueno. El lugar es bueno. No. Y a nosotros a veces nos gusta escuchar toda la banda. Y capaz yo le decía, me bajás el retorno. Es raro que un músico te pide que le bajes el volumen de su instrumento. Me escucho yo solo. Bajame. Ahí va, ahí va. Me decía. Ni bola. Y ni bola. Che, macho. Me estoy escuchando mi viola sola. Bajala. Y no me hizo caso y le empecé a bajar yo. Eso quiere decir que para un futuro van a buscar un sonidista para ustedes. Lo primero. Operador va. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Estaríamos en mente uno a la falta un poco de material. No solo ustedes, mi hermano. Ahí está. ¿Ves, viste? Igual el sonidista acá está levantando la mano. Esa nota. Esa nota, ya nota, eh. Ya tenemos postulantes. Que bueno. Cobra baratito, le hace otro servicio. Tú te anotá el número de teléfono acá del sonidista. Porque capaz que lo anotamos. ¿Dónde están ensayando? Ahora, estuvimos ensayando en Equilibrio en Belazategui. Y después estamos ensayando con toda la banda en Berlín. Porque a veces no puede tocar la banda entera y vamos en formato acústico. Acá las dos voces y José en un cajón peruano y un intento de percu. Y si no, la banda entera en Berlín en Avellaneda. Ah, no, 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 no. Y somos así, somos. Son así, jodidos. El bajista es de Parque Patricio. Se viene de lejos hasta acá. No, bajista, hincha de huracán seguro. No, ni a palo. Bueno, pero se pueden venir acá a Mundo Under, escuchame. Eh, no, que no los cague, boludo. Eh, ¿quién son, boludo? Eh, te vas a tener que mover. Escuchame. Se pueden venir acá a Mundo Under RK, lo tienen ahí al pelado. ¿Vos no, pelado? Sí. ¿Entendés? Ahí estamos. Salud, muchachos. Salud, che. Yo no tomo, pero... Che, ¿qué onda ahora? Estoy tomando ahora porque está mi amigo ahí, el señor Dante. Por la culpa de Dante. El muchacho que está ahí es un pionero de gimnasta. Arrancó con nosotros y hoy vino a visitarnos y dijo, va a tocar venideros. Bueno, me voy. Muy buenas noches, niño cochino. Te doy un día especial. Lo voy a... Así que, Dante, te mando un abrazo. Ahora, cuando salgo te abrazo y te doy besos. ¿Sabés? Y el de Florcita también porque tiene flores en la guitarra. Soy yo. Che, ¿cuál es la diferencia que no tenga el agujerito? Tiene un sonido totalmente distinto. ¿Cuál es la diferencia? Tiene mucha más acústica y resonancia. Fíjate que la diferencia de otras guitarras acústicas es más finita acá y mucho más ancha de este lado. Ajá. Como que tiene más culo para... Ya pasamos lo de la reproducción a menor, ¿no? Sí, sí, sí. Más culo. Más corto, más... Che, que no ve los videos debe empezar cualquier cosa. No. Empieza con el culo. Sí. Esa es la diferencia, entonces. Más resonancia. Tiene más resonancia. Tiene mucha, mucha más resonancia. Perfecto, ¿ves? Acá te puedo pasar. Aprendés, aprendés. Acá aprendés. Todos los viernes aprendemos algo nuevo. Y para el señor Harry, que es un erudito en el tema, tengo un encordado de las últimas 3, 0, 10. Sí. Y las últimas 3 de arriba son 0, 11. O sea que tengo mucho más bajo y mucho más agudo. ¿Entendés? Para darle más brillo todavía a la viola. Más brillo. A propósito. A propósito. Le corto el tiempo de vida a la guitarra, porque se me descalibra cada 2 por 3, ¿no? Claro. Pero bueno. Y las florcitas le quedan bonitas. ¡Harry Spinner! ¡Harry es Le Luthier! Ya sabía. Es Le Luthier. Es Le Luthier. Entonces. Entonces. Harry, vos hacés cajones peruanos, pero también podés hacer esto. ¿Sabés lo que hacemos con Adrián? Hace Adrián, más que nada, que es mi mentor y amigo. Voy a cerrar la pelota. ¿Sabés cómo se llama? Wash Guitar, que es tipo una tabla de lavar. Sí. Con tres cuerdas. Como si fuera el... ¿Cómo es que se llama? El wine... No. El wine box o el cigar box. Que son... Se usaba en Texas, que era caja de cigarro. Se usaba en su momento. Suena tipo banjo, claro. Y eso es lo que hacemos desde la... Como desde percusión. Yo quiero uno de esos. Bueno. Vale, veintiocho mil dólares. No sirve para... Dije por acá, boludo. La gente se está riguendo. Se están cagando risas acá. ¿Qué suena, boludo? No sé lo que suena. ¿Qué hace? El primero es gratis, me parece, ¿no? Es que sale... Sí. Te estamos llegando acá, boludo. No quiero decir nada. Igual esto te... Con un inodoro te hacen un walkie-talkie. Mirá que en algún momento tenés que salir de la sala, eh. Sí. Te van a cagar trompada, pelado. ¿Cómo me queda, Dante? ¿Cómo me queda el sombrero? ¿No parece el de Pasión de Gavilanes? Sí. El de la novela de la dos de la tarde. Nunca podrás negarlo. ¿Cómo se llama el Pasión de Gavilanes? Mirá lo que ve, Pasión de Gavilanes. Quiero que sepa que ahora estoy trabajando. Es imposible ver la tele. ¡Ve! Encima que ve novela, la ve cuando está laburando. No, no. Dios mío. Ojo. ¿Qué? Usted, vos tenés la guitarra, pero el chaboncito tenía el aparatito este. El aparatito. ¿Entendés? Los dos... Se escapo traste. ¿Lo pasamos a dos, a sol? ¿A dónde lo pasamos con ese pendorcho? Pasamos a un traste. A otro traste, está bien. ¿Tienen temas así que cambian? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Pincha pelota que son, boludo. ¿No pueden hacer todo en mí? No. Qué bárbaro, está bien. ¿Van a sacar otro disco o ahora están laburando todo con este? ¿Qué te importa? Hay que sacar otro disco. ¿Ya está con este? Sí. ¿Cumplían un ciclo o siguen currando? No, seguimos currando, por supuesto. Por supuesto. Pero ya en las redes hay amigos y conocidos. Bueno, ¿cuándo salen las canciones nuevas, muchachos? A ver si aceleran el trámite y bueno. ¿Por qué redes lo podemos encontrar? El disco está en YouTube, próximamente Spotify y todas esas cosas que maneja la juventud. Perfecto. A ustedes lo buscamos en Venideros y en Facebook. En Facebook lo encontrás y ahí están todos los links. Esta semana salió un videoclip nuestro que fue grabado el mes anterior y el anterior y llegó mucha edición y mucho trabajo. Lo llama Somos. Somos. No, por lo visto que es una banda que tiene mucha suerte, ya que siempre hablaron de traste, hablaron de culo. Pero, digamos, me suena bien, es importante los proyectos que tienen adelante. Así que yo desde acá les deseo un buen año, ya que estoy conociéndolo a ustedes. Así que nada, la verdad que los felicito por la garra que le ponen cuando tocan. La verdad que suena bien la banda, eh. ¿Por qué te fuiste, boludo? Sería todo más serio esto. Te fuiste y que se derrapó sin nada. Pero están ensayados todos porque están... No, no, re menor. Tenés que tocar re menor. Ah, listo. Vos tocás re menor, eh. Vos agarrá el dedo, ponés re menor y dale nada más. Ahí está. Esto es música en vivo, ¿no? Y después zapamos con Harry. Está bien. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Para que no empezó el tema. Ahora cuando empiece el tema. Muchísimas gracias por haber venido. Estaba haciendo la música de fondo, dale la base de fondo, dale la base de fondo. Ahí está, dame una base de fondo que yo digo con estas palabras. Y me despido de ustedes, me despido de Dante, que de ahora en más a partir del año que viene va a empezar a venir más seguido. Me despido de ustedes porque ustedes se ven que son unos grandes músicos y el año que viene van a tocar en Maquina, van a tocar en la nube, así que la van a romper. Esperemos el año que viene estar de vuelta en Sin Nasta. Y esperemos que el año que viene, que no se olviden de nosotros, che. Y no se olviden de los pobres, eh. Gracias, señor Delgado. Gracias, señor otro Delgado más. Gracias, Harry. Gracias, Dante, por venir. Gracias a ti. Gracias, venideros. Esto fue Sin Nasta. Todavía no usé mi milagro de hoy. Que corta es la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos, tontos, no. Si pasa algo malo esta vez, me voy a buscar en la oscuridad.